Música 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 No te da mi lengua No puedo agregarle Desde el grande alzeme De los días de la nostalgia No nos tienes de la orquí Pero es una orquí De la biblia Música Mira que te agarra de tu peza, aquí no te lo ves No hay más poderes, no hay más que decir, aquí no hay más que decir No te somos las solas, no te son mi cabeza No te somos la monja, no te lo ves No te lo ves, no te lo ves Aquí te vamos a ir, no te lo ves No te lo ves, no te lo ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!